Una nueva experiencia física que la FIFA nos está dictando. No solo los árbitros de la FETE, sino para todos aquellos que aspiren a hacerlo. Y estas convenciones son para que todos, desde allá, inclusive la última FIFA, tengan y vivan intensamente esta emoción desde el árbitro por el deseo pendiente de estar algún día en este lugar de los internacionales. Sí, en esta convención, árbitros guerrerenses que son profesionales de segunda, tercera división y de árbitros de ascenso, también tenemos árbitros que están en diferentes unidades académicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, que se están preparando en lo académico y también en lo físico, en lo teórico, para ser árbitros de élite, árbitros de no solamente llegar a primera división, sino buscan ser árbitros también, árbitros internacionales. Y sobre todo, como es una convención importante como todas, pero tiene algo especial, que es el hecho de ser árbitros de fútbol, es comentada no solamente en Acapulco, ni en Guerrero, ni en México, es comentada en varios países del mundo, porque el fútbol así es, de hecho es una convención única en el mundo, no le cuesta un cinco a los árbitros, es costeado por la Federación Mexicana de Fútbol, el hospedaje, la alimentación, su participación, y además el hecho de estar aquí en esta convención, pues obviamente, cuántos árbitros no quisieran estar aquí en esta convención, conociendo las modificaciones a las reglas de juego, conviviendo con los árbitros internacionales, conviviendo con la misma comisión de árbitros, que los conozcan, porque hay árbitros que están en otros estados, donde es difícil que estén constantemente en comunicación con la comisión de árbitros, y además conviviendo con los árbitros de primera división, y hoy, esta convención, cuatro días conviviendo con ellos, y la verdad, se van muy contentos todos, se van motivados, y regresando para ser árbitros y competir, para ser mejores en la próxima temporada. ¡Gracias!